Las tres cartas con balas recibidas la semana pasada por Pablo Iglesias, Fernando Grande Magnasca y María Gámez, directora general de la Guardia Civil, siguen dando que hablar. Este domingo se ha sabido que las tres cartas se depositaron a la vez en un buzón de correos, pero según informa ABC, llegaron en días consecutivos a la dirección general de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior. El miércoles 21 llegó a la DGC, mientras que el jueves 22 llegaron a la anterior, siendo estas las dirigidas a Pablo Iglesias y a Fernando Grande Magnasca. A pesar de que los sindicatos muestran su sorpresa con el error del vigilante que habría dejado pasar las tres cartas con balas por error, desde correos se pide despedir a dicho trabajador al tratarse de una cuestión disciplinaria. Mientras que la policía y Guardia Civil buscan encontrar pistas que le lleven hasta el autor de las amenazas. Igualmente, fuentes de la investigación señalan que no es nada fácil dar con esa persona debido a la automatización de la recogida, y tratamiento de la recogida y tratamiento de los millones de paquetes postales que circulan a diario. Como decimos, el asunto sigue dando que hablar. Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha pedido investigar todo a fondo. Tres fallos de seguridad, no uno, con máquinas que no pueden fallar aunque falle el empleado, tres veces. Que se investigue todo a fondo. Caiga quien caiga. La reformación estadística del partido Quase estable BE Lazar poopa